El dirigente estatal del PAN, Héctor Gómez Trujillo, dio a conocer que su partido verificará los perfiles públicos de sus candidatos tanto al Senado como a las diputaciones federales para evitar situaciones similares a las que vive el PRD. Según Gómez Trujillo, el poder de las redes sociales quedó de manifiesto, como es el caso del ex candidato y militante del Sol Azteca, Eytan Peña Corona, quien por hacer mal uso del instrumento cibernético perdió su carrera política. Para el panista lo más preocupante es que sigan filtrándose personajes de dudosa reputación en los partidos políticos. Y poder revisar la probidad y honestidad de los candidatos, incluidos los de Acción Nacional. Aquí creo que el asunto es un bien superior que es que no se vayan filtrando gentes que estén inmiscuidas en otras actividades, en la actividad política. Anunció que esta semana revisarán los perfiles públicos de redes sociales de Facebook y Twitter tanto de sus candidatos como de los jerarcas del partido en la entidad.